En la vereda Palmeras de Tibú, las tropas lograron la neutralización de un artefacto improvisado, que sería activado mediante una llamada telefónica. En el sitio, las autoridades capturaron a un presunto guerrillero del ELN, quien al parecer era el encargado de manipular la carga explosiva. Bandidos que pretendían nuevamente adelantar un atentado terrorista contra la población o contra la fuerza pública, instalando un campo minado. De este enfrentamiento se lo logró la captura del explosivista y los artefactos que iban a ser explotados al paso de la población o de la fuerza pública. De otra parte, en la vereda Agualinda del municipio de Los Patios, el ejército halló un laboratorio para el procesamiento de cocaína, al parecer montado por un frente urbano del ELN, en el que se producía mensualmente una tonelada del alcaloide. Al interior de este complejo ilícito se ubicaron 57 kilogramos de clorhidrato de cocaína listos para ser comercializados y 21.6 kilogramos de pasta base de coca. Material, equipos e insumos utilizados para el procesamiento del alcaloide fueron destruidos controladamente, afectando de manera contundente el andamiaje financiero de este grupo criminal. La fuerza pública confirmó que continuará la lucha contra todas las estructuras del narcotráfico y del terrorismo que tanto daño están causando a los nortes santandereanos y que no ahorrará esfuerzo para devolverle la paz a esta convulsionada zona del país.